El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Brasil, el primer debate. Brasil ebuye en política, sobre todo después del primer debate televisado de cara a las próximas elecciones presidenciales que serán el próximo 5 de octubre. La candidata Marina Silva propuso un cambio profundo en la administración de Brasil al tiempo que la presidenta Dilma Rousseff defendió los programas sociales que han ayudado al país a mitigar los efectos de la crisis económica internacional. Fue un pulso entre las dos exministras de Lula da Silva, todavía más efervescente, cuando todas las encuestas pronostican dos cosas muy importantes. Una, que la presidente Rousseff no le alcanza para una primera vuelta. Y dos, que en la segunda vuelta varias encuestadoras colocan a Marina Silva por arriba de la presidente Rousseff. Así se ven las cosas en Brasil y por lo tanto los ánimos han efervecido. Atención, me voy hasta Medio Oriente. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha declarado la victoria el miércoles sobre Hamas en la reciente guerra en la Franja de Gaza, afirmando que no se hizo ninguna concesión al grupo islamista a cambio de la tregua. En una conferencia de prensa transmitida por la Televisión Nacional, Netanyahu declaró que Hamas fue duramente golpeada en las siete semanas de conflicto. También aseveró que el cese al fuego, que entró en vigencia el martes, no contempla ninguna de las demandas formuladas por el grupo islamista. Y bueno, las palabras de Netanyahu padecieron dirigidas a quienes denuncian que la guerra no logró el objetivo de derrocar a Hamas o poner fin a los ataques con cohete en contra de Israel. Pero por otro lado, Hamas también ha declarado triunfante del conflicto. Y bueno, en cierta medida, gracias a la atención internacional, Hamas recibirá sus donativos internacionales. De ello, no le quepa duda. Así pues, empatados. O quizá debo decir, nadie gana. Me voy hasta Francia. La directora del FMI es imputada en un escándalo de corrupción. La directora del FMI, me refiero a Christian Lagarde, ha sido imputada por negligencia en un caso de arbitraje privado ahí en Francia, cuando era ministra de Finanzas. El futuro de Lagarde está ahora en manos del Consejo de Administración del FMI. La exministra de Economía francesa descartó dimitir a su cargo. Mientras tanto, en México, cuestionan número de desaparecidos. Organizaciones civiles y familiares de víctimas han cuestionado esta jornada las cifras de desaparecidos que han presentado el gobierno al que criticaron por parecer más interesado en reducir los números que en intentar encontrar a las personas desaparecidas. Y es que el gobierno de México ajustó una otra vez, ajustó de nuevo las cifras de desaparecidos. La semana pasada señaló que de 2006 hay unas 22.300 personas sin localizar, aunque muchas han sido encontradas, pero los datos que han comenzado han comenzado ya a generar dudas entre algunas organizaciones y familiares que por año han denunciado innumerables casos, pero que nadie tiene conocimiento de la localización de nadie. Entonces, es un despelote la danza de las cifras, pero también la danza de las dudas. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y hazle a tu mundo.